Para el portal derfe.ar vamos a trasladarnos hacia la localidad de Sauceviejo, tenemos en línea al concejal del partido justicialista, a Gustavo El Pollo López Torres, que además fue electo presidente del Consejo Pollo, Andrés Batistela, te saluda desde Santa Fe. Hola Andrés, ¿Cómo andás? Buen día para todos. Muy bien, bueno, en este Nobel Consejo de Sauceviejo te toca enfrentar una responsabilidad interesante, importante, de cara al año que viene, Pollo. Sí, la verdad que sí, bueno, uno lo tomó con mucho compromiso y mucha seriedad, que me hayan elegido presidente del Consejo, para mí una satisfacción muy grande de que mis padres me hayan elegido, y bueno, seguramente va a haber un duro trabajo, ¿No? Para esta ciudad que hace poquito que empezó. ¿Cómo va a ser la relación con el intendente, teniendo en cuenta que provienen de espacios políticos distintos? Bueno, de la parte, toda la mejor, ¿No? La predisposición de siempre, de poder trabajar en conjunto, de poder llevar a a Sauceviejo Ciudad, a lo que los vecinos merecen. Sepamos que tanto nosotros como el intendente, en realidad somos empleados de los vecinos y vecinas, así que van a lograr de nuestro lado mucho diálogo y mucha apertura en las cosas que necesita el ejecutivo. Claro, ¿Cómo y cómo evaluase lo que fue este año de trabajo en este sentido? Y fue bastante difícil, sobre todo con el tema del diálogo, o sea, no nos hemos podido reunir, el presidente que estaba era oficialista, pero bueno, así, siendo oficialista y todo, realmente se complicó bastante. Pero bueno, siempre tenemos la buena perspectiva y la ilusión de que podamos empezar a trabajar en conjunto y que todos sepamos que lo que tenemos que hacer es el bien para el vecino. Claro, y esto relacionando un poco a lo que decías antes, que ahora la oposición tenga la presidencia del consejo a través de tu persona, necesariamente va a tener que aceitarse ese diálogo que vos decís que no estuvo. Sí, sí, seguro. Bueno, nosotros ya le mandamos dos notas pidiéndole reunión. Bueno, todavía no nos han contestado, ¿No? Pero bueno, esperamos que en estos días, antes que termine el año, nos puedan contestar, nos puedan recibir. Y también para decir, uno estuvo en el ejecutivo mucho tiempo, por ahí para compartir experiencias, que a ellos capaz que les viene bien, o por lo menos que tomen algo, si quieren, pero por lo menos ponerlo, ¿No? Ahora viene el festival del pescador, estamos realizando también algunos enlaces con el, la Secretaría de Turismo, con el senador, con la vicegobernadora, para ver si pueden traerle algún tipo de subsidio para el festival, para que se les sea menos a ellos. Pero bueno, a ellos y a nosotros, porque en realidad la ciudad es todo, si le va bien a ellos, le va bien a la ciudad, le va bien a los consejos, creo que es importante el diálogo, y es importante la apertura, fuera de la camiseta política partidaria que tengamos cada uno, creo que de las dos fuerzas se vino para hacer lo mejor posible, y bueno, y esto es una muestra y una prueba de que sea así sea. Claro, de cara al año que viene, bueno, que está a la vuelta de la esquina, ¿Cuáles son los ejes más importantes en los que se deberá trabajar para esta ciudad de Salceviejo? Bueno, acá hay muchos para hacer, hay muchos lotes que se están habilitando, va a venir una gran población, hay que buscar la forma de que podamos tener un buen tránsito, no nos olvidemos que la ruta 11 nos atraviesa toda la ciudad, y tenemos 22 kilómetros de largo, es no poca cosa, y bueno, tenemos que ser responsables con el tema de la seguridad también, sepamos que al ser tan largo, calculemos que es prácticamente el doble que la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe llega al 12.000, y nosotros acá prácticamente si usaríamos por número estaríamos hablando en 20.000, número 20.000, o sea que te hablo de las calles, ¿No? De la numeración de las calles, como para que tengamos una dimensión, y por ahí se complica mucho lo que es la salud, para llevarlo a todos los barrios, por lo que es el tránsito, lo que es, bueno, descentralizar la municipalidad, ¿No? Como quien dice para que todos los vecinos tengan la oportunidad de acercarse y resolver sus problemas, de que se la tienda, y bueno, uno de los temas más importantes es trabajar con la provincia y con la nación sobre el tema de seguridad, que creo que es algo que nos está atravesando también a todos. Claro, algo que siempre me pareció muy curioso de Sauceviejo es, ¿Por qué no hay conexión interna entre algunos barrios como Las Delicias y Tembeiporá, este, o este, la zona que está más cerca de Santo Tomé con el resto de de la ciudad de Sauceviejo? ¿Esto se debe a qué? ¿A que son terrenos deprivados y por eso no se pueden construir calles? Sí, tenemos primero el parque industrial, que eso ha sido así, es imposible conectarlo por el tema de que está el parque y la termoeléctrica, que lo separa el barrio de Jorge Ñuberi, de lo que sería toda la parte norte, y después, bueno, hay muchos campos privados que todavía no se han loteado, y bueno, eso es lo que dificulta, ¿No? Pero, bueno, hay que trabajarlo, hay que buscar a los privados, hay que trabajarlo para que empiecen a hacer las aperturas de las calles, y sobre todo también en la parte oeste, que hoy se están inaugurando algunos lotes nuevos, que se están trabajando en eso, que tienen que tener sí o sí conectividad, y los servicios sobre todo, ¿No? Acá en Sauceviejo hay muchísimos barrios que no tienen agua, hay muchísimos barrios que no tienen gas, que no tenemos conectividad, nos cuesta mucho la conectividad porque es aérea, al no haber fibra óptica se nos complica, así que creo que esas son las cosas fundamentales, sin contar de cloaca, ¿No? Que ya sería un sueño para todos, que se ha puesto en su momento, se ha iniciado en gestiones anteriores, para hacer la conectividad de cloaca, la planta, la planta de cloaca, así que bueno, iremos por eso, por los servicios primero, por la seguridad, y bueno, para que todos los, las personas puedan, y sobre todo los jóvenes también, para que puedan seguir estudiando acá, estamos inaugurando una escuela, un edificio de la escuela, acá de la secundaria, la escuela técnica, así que eso también va a ser que los jóvenes puedan estudiar acá, puedan ir muchos más, con todas las herramientas necesarias, para que después puedan empezar a trabajar en el parque industrial, o en alguna empresa que le interese. Claro, este, te mencionaba lo de las conexiones internas, porque bueno, y vos que trabajaste en gestión ya, es muy peligrosa la ruta, este, con toda la gente que circula, con todos los habitantes que tiene Saucediejo, lamentablemente, hay que justamente lamentar algún, algún fallecido cada tanto, ¿no? Sí, sí, la verdad que es difícil, nosotros le pedimos que siga, en su momento, cuando estaban con los radares móviles, muchas veces la gente respetaba un poco más, hace, después de la pandemia, prácticamente no se pudo seguir usando, no sé el motivo, pero bueno, que haya más control es fundamental para la gente, que haya más control de tránsito, para que la gente se empiece a acostumbrar, ¿no? Parece que estamos lejísimos, estamos a 20 minutos de la capital de la provincia, y todavía se ve acá gente sin casco en las motos, y bueno, y es su seguridad propia, eso, hace poquito falleció una empleada de la comuna, con un que también que hubo un accidente de tránsito, y no llevaba casco, y bueno, esas cosas no pueden suceder, ya estamos llegando al 2023, y espero que sea para eso, ¿no? Para que el tránsito y el orden es fundamental, para una ciudad que está creciendo tanto, en tanta magnitud. Claro. Pollo, te agradecemos este contacto, bueno, muchas felicidades para este fin de año, y también felicitaciones por la responsabilidad institucional que hoy te toca. Bueno, le agradezco, felicidades a todos, feliz año, ya levantamos una copa, así que ahora levantemos una copa para brindar nosotros, y que sea un buen año para toda la Argentina. Muchas gracias. Felicidades, chau, chau, gracias. Gracias. Gracias.